hola amigos hoy les voy a grabar un vídeo de separación de color simulación en separation studio voy a hacer una serie de varios vídeos porque para simulación de color o separación de color hay varios hay varios métodos entonces vamos a ir con el primero que es automático con separation studio esto lo hace automáticamente vamos a ver cómo se ve aquí tenemos abierto nuestro programa bueno los que no lo tienen voy a dejar el link para que lo descarguen en la descripción ya vamos aquí como nuestra imagen aquí como la muestra otra vez tengo todas mis imágenes para imprimir voy a usar esta de de dragon ball super esta es una imagen en png sin fondo fondo invisible ya aquí me muestra el fondo negro porque acá le tenemos brown color black quiere decir que es me lo va a transformar para una polera un estampado en una en un fondo negro bueno acá abajo vemos todos los colores que nuestro programa detectó hasta el más mínimo puntito lo sé lo muestra y lo separa lo divide por ejemplo el púrpura vemos que nuestra imagen no tiene ningún púrpura entonces de aquí mismo lo vamos eliminando borrar y el verde tampoco tiene nada borrar entonces solamente nos quedaría en la base blanca para nuestra fondo negro nuestra base blanca después el rojo aquí lo que hace el separation studio en diferencia de hacerlo una separación manual es que de de todas maneras me va voy a necesitar combinar los colores por ejemplo el rojo y el amarillo están en la misma posición entonces juntos me van a generar un naranja entonces obligadamente voy a tener que usar semitono luego viene el azul vemos que tiene el azul combinado con el turquesa me van a dar esos tonos que no como vimos la imagen era como de este color el fondo aunque azul tenemos también acá por eso les digo la separación manual si yo lo hubiese hecho separación manual después les voy a hacer otro vídeo donde se hace la separación manual habría solamente tomado la cinta de la que tiene amarrar la cintura que es azul y el resto es todo color celeste tenemos un gris y tenemos un blanco de realce para realzar los colores después son brillos etcétera bueno tenemos uno dos tres cuatro cinco seis colores además de la base blanca si lo quiero si yo lo voy a querer estampar en una en una en un fondo en una tela blanca por ejemplo lo que tenemos que hacer tenemos que generar el negro porque nuestra imagen no nuestra separación no me está detectando un negro porque mi imagen si tiene negro mi imagen tiene la cara negra y esta parte en negra no es que esté un fondo invisible porque mi imagen si traía negro entonces aquí no lo está mostrando porque porque si lo imprimo en un fondo negro me va a usar el color de la del fondo de la tela como mi tinta negra como mi tinta negra pero si yo quiero tener el diseño para imprimirlo en en una camiseta blanca o de un color claro voy a necesitar los negros entonces vamos acá en generate black generar negro desde el archivo desde el documento desde el documento que me lee el documento que estoy que tengo abierto ahora y le tengo que poner aquí en clic dice charper y ahí me generó un negro que es este vamos a probar ground color que el color del fondo por ejemplo voy a probar si yo tuviese una camiseta blanca ok tengo el color blanco de fondo tengo no voy a usar la base blanca cierto tengo el negro de que si tenía negro el rojo el azul amarillo no se ve celeste celeste blanco realce no se si se ocupa en una camiseta blanca entonces la base blanca el negro pueden generar los dos para tenerlos en sus positivos por si lo quieren imprimir en una camiseta negra o en una camiseta blanca les ponen el rojo el azul el amarillo el turquesa el gris y el blanco de realce bueno también pueden editar en este mismo programa los colores los tonos de los colores por ejemplo si ven que el rojo está muy pálido le dan clic derecho y ponen ajustar canal y aquí tienen saturación saturación y baja saturación pero yo no lo voy a hacer tenemos todos los colores y ahora para exportarlo para poder trabajarlo en en semitón lo exportamos lo guardamos para photoshop o sea para abrirlo en photoshop así que le ponemos archivo guardar lo va a guardar como archivo .eps ya lo vamos a poner en el escritorio le vamos a poner cojeta y listo ya lo vamos a guardar para abrirlo con nuestro photoshop a ver lo abrió lo guardo ya archivo abrir y ahí está cojeta eps vamos a abrir y si se dan cuenta aquí está el nuestro archivo abierto en eps pero si nos vamos a canales automáticamente tenemos todos los canales listos aquí vamos a generar para probar los tonos primero antes de de guardar los semitonos vamos a crear un canal nuevo un canal de tinta plana negra para que probemos como si fuese la camiseta nuestra ya tenemos la base blanca el negro de la que vamos a ver al final si se dan cuenta es el negro base blanca el rojo el rojo y el amarillo se me van a combinar para hacer el naranja luego viene el azul como les dije anteriormente es como parte del traje la cinta el cinturón azul y esto que se ponen los zapatos luego viene el turquesa sobre porque acá igual me lo pintan azul esta línea y luego el turquesa luego el gris luego el blanco de realce que quizás no es tan necesario pero bueno ahí es decisión de ustedes si lo van a usar o no y como como ven que necesitamos combinar los colores necesitamos pasarlo a semitono pero hay una diferencia con este semitono bueno a ver antes que nada ah si me alcanza siempre las personas yo he visto tutoriales de de separecho en estudio y siempre se quejan de que cuando guarda los canales por separado no le alcanza no le guarda con el nombre correcto del canal por ejemplo si yo quiero guardar bueno les podemos guardar todo esto uno por uno pero por ejemplo el rojo no alcanza a decir rojo y lo guarda ¿por qué? porque la pestaña para guardarlo automáticamente lo corta le corta el nombre entonces por ejemplo si yo tengo un nombre muy amplio en mi imagen aquí el mío es corto gogeta cortito pero hay personas que tienen un nombre muy amplio y aparte después del nombre el photoshop automáticamente le agrega el nombre del canal entonces no alcanza a saber cuando la idea es que cuando lo guardan y lo imprimen no saben que color era entonces les recomiendo tener el nombre súper preciso para que podamos tener el nombre correcto del canal eliminamos la tinta plana bueno no voy a eliminar ningún canal esa decisión de ustedes y yo por ejemplo yo no imprimiría ni el blanco ni el negro me quedaría con rojo amarillo azul el turquesa y el gris lo otro que les voy a decir por ejemplo como sé que turquesa tengo que usar que amarillo que rojo que azul vamos a voy a traer el canal negro otra vez ya tengo la base blanca cierto el rojo tiene que usar rojo cualquier rojo amarillo también cualquier amarillo azul también es azul normal pero ya turquesa preguntan que turquesa entonces le hacemos doble clic este color para que sepamos bueno era un celeste un celeste como el color del pelo de de Goku cuando se transforma en su vez en blue pero podemos buscarlo en pantones vamos a la biblioteca de color y aquí pantones semi-coated porque aquí tienen distintas paletas pantones pero la que más se usa es esa y aquí buscamos bueno este es el color pantones más similar que más se asimila al que yo tenía en acá en mi canal entonces me lo da acá me lo cambia me cambia el color ya y aquí mismo yo le tendría de poner que es turquesa cierto para recordar cuál es porque así 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 no lo voy a recordar o ahí le estoy mostrando que me va a quedar el canal con el nombre muy largo entonces también le puedo borrar pantones y dejo la puerta P127 y ya ese va a ser ese color para qué para que lo puedan pedir donde compra sus tintas pantones pueden pedir ese color y gris pueden ocupar cualquier gris blanco y el negro y ahora sí eliminamos nuestro negro y nos vamos a dividir canales ya como nos quedó gogeta.eps gato 4 blue entonces si no alcanza el nombre completo al canal gris este era el blanco de realce y el negro black charter vamos a ir entonces este es el amarillo ya para pasarlo a semitono no es como en la cuatricromía que necesitamos tener un ángulo para cada color los ángulos son solamente para los colores CMYK entonces aquí imagen modo vemos que está en escala de grises para poder transformarlo a mapa de bit tiene que estar en escala de grises ya lo transformo a mapa de bit salida 300 trama de semitono ok la lineatura la mitad de lo que va a ser mi malla voy a hacer una malla de 90 hilos entonces lineatura 45 el ángulo como ya les dije no cada color no tiene un ángulo específico solamente los CMYK pero lo que si tienen que tener todo el mismo ángulo por ejemplo le vamos a poner un ángulo de 45 grados al amarillo después al azul lo mismo 45 45 lo mismo 45 45 o todos los canales y listo tenemos todos los canales bueno si quieren ya se lo enseñé en el video anterior pero si quieren si quieren poner las marcas de registro recuerdan como era se van aquí a forma personalizada y acá en este menú buscan la forma personalizada que van a usar como marca yo ocupo siempre el target que es como la más obvia esto cierto nos vamos a la esquina con el shift presionado y hacemos una marca a nuestra marca la vamos a duplicar y voy a poner otra aquí abajo no vamos a poner cuatro porque hay personas que solamente ocupan una o casi siempre se ocupan cuatro o dos eso ya es preferencia de ustedes tenemos las marcas y con shift con control presionado me voy acá donde marcas y aquí sobre el cuadro la miniatura le hago un clic y me selecciona mis marcas las dos le pongo control c para copiar me voy al siguiente canal y la pego control v lo mismo acá control v control v y aquí están todas las canades nuestras marcas y eso es todo lo guardan y lo imprimen el siguiente voy a hacer varios videos como les dije anteriormente porque hay muchas maneras de hacer la separación de color esta es una forma automática con nuestro programa separation studio que es lo bueno que tiene separation studio esto que tu puedes tomar una imagen en png y y te la va te la va a dividir los canales cierto una imagen con el casi siempre es más recomendable ocupar este programa con una imagen de png sin fondo ¿por qué? porque si yo abro una imagen que si tiene fondo por ejemplo nunca me va a coincidir los colores que me muestra porque no sé la verdad no sé no sé por eso yo no lo ocupo mucho por ejemplo para este tipo de imagen así siempre se va a recomendar hacerlo cuatricromía este que hicimos el otro día cierto o alguna esta de Fuego Trono bueno en algún otro video voy a dejarles de regalo todas estas imágenes de Fuego Trono para que la hagan en sus poleras en su estampado por ejemplo ya tomamos esta que trae verde celeste se demora en abrir un poco la imagen sí pero bueno para como les digo para imágenes a eso es a lo que yo me refiero que para mí no 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 es la calidad que a mí me gustaría que me mostrara por ejemplo porque creo que se pixela creo que aquí me está mostrando la base blanca después un rojo un poco ahí azul como que me pinta por fuera es como que me detecta los pixeles de mira miren esta imagen como como que la de no sé no no me gusta para ese tipo de imágenes si te das cuenta como que lo pixela mucho entonces mi recomendación si es buen programa pero para usarlo con con imágenes en png listo hasta la próxima mira ¿sí? ¿sí? ¿sí?